Música Yo por lo menos en mi caso, llevo esperando este momento desde que pisé Gran Canaria. Ahora me toca a mí en este evento. Eso se prepara durante muchos años, no es solo un periodo antes de la competición. Yo creo que todos tenemos objetivos y hace mucho tiempo que los tenemos y luchamos para ello. Esperando que llegue el gran día, preparándome para ese día y conseguir lograr el Campeonato de España. Música Música Neville el sultán Crisi contra José del Río. Música Música